Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a una entrega más de Hablando de... Aquí estamos con el hermano Analo, que lo que... Que lo que está pasando. Tranquilo, ¿y tú? ¿Cómo tú estás? Tranquilo, tú sabes, dándole. Dándole como tiene que ser. No hay de otra. Vamos a hablar aquí de un tema interesante que estábamos hablando detrás de cámara, las redes sociales. Las redes sociales, ay. ¿Por dónde empezamos con las redes sociales? Tú me estás diciendo una historia, tú tienes palabras interesantes. Yo también tengo mi buena y mi baja con las redes sociales. Como que yo tengo un holocauster, una montaña rusa, buena y baja. ¿Tu experiencia en sí cómo es? No, pues la verdad, las redes sociales, yo ya entendí que tú las usas para lo que tú quieras, ¿me entiendes? Entonces, en las redes sociales hay demasiada porquería, demasiada cosas que en verdad no le importa a nadie, pero es lo que se mueve, ¿me entiendes? Es lo que vende, es lo que la gente quiere ver, es lo que produce live, es lo que produce comentarios, los bochinches, vieron a este con aquella, ¿me entiendes? Entonces llega el momento donde tú te jaltas, porque es que no hay nada bueno para ver, tú le das para abajo a eso y no hay nada, no hay nada. Tú te metes aquí, te metes a la otra plataforma y no hay nada bueno para ver, no hay nada que te esté ayudando a ti para hacer algo. A mí lo que me gusta de las redes sociales de antes, 2011, 2012. ¿Qué es lo que había antes? No, por ejemplo, en Facebook, que tú podías ver en Facebook, tú veías cosas, ¿tú entiendes? Que te gustaba a ti, como que tú le dabas para abajo, tú veías los posts de todo el mundo, tú veías la vaina, tú tenías un combo por las conversaciones de Facebook, tú podías tener una conversación bacana, que esto, que antes en Facebook se usaba a ti que la foto es la cosa de ver, si tú ves a esta persona, ves a esta persona, ¿quién gana? Que uno votaba, pero ahora en las redes sociales, tú te entras ahora, lo primero es que a mí sí como que, y yo no tengo mucha gente en Facebook, y se me hace difícil como yo encontrar un post de alguien, como que ahora hay video, apps, promoción, que si esto, que si lo otro, como que tú entras ahora y tú entras a buscar un video específico, hasta el mismo YouTube, tú entras a un video específico y tú terminas en otro lado con tres videos más para abajo. No, de verdad que sí, yo te digo que las redes han cambiado mucho, el algoritmo y eso que, pues, ellos te están dando lo que tú estás consumiendo. Eso sí es verdad. Lo que tú ves, lo que tú le das like, lo que tú compartes, ellos te tratan de meter, ok, cositas que tengan que ver con lo mismo que a ti te gusta. Tú sabes que yo me di cuenta que eso es verdad, porque yo dije, diablo, mira cómo que funciona el algoritmo, funciona cabrón, mira. Mi gente, cómo funciona el algoritmo es que Facebook, YouTube, todas las plataformas digitales de video, ellos lo que quieren es que la gente se mantenga viendo el contenido de la plataforma. Mientras una gente está en el celular, más dinero para ellos, mientras están en su plataforma. So, mira qué pasa, yo antes veía muchos videos de gente bailando, ¿verdad? En uno yo veo videos de aviones volando y me metí un profile, le di follow, vi parle videos, dejé el teléfono. Cuando entro el otro día, además de aviones me salía, de aviones, de aviones, de aviones, de aviones, de aviones, de aviones. Pero tú el que dice algo y de repente cuando abre el celular le aparece ahí, oh, boom. Bro, tú sabes que, ¿cuándo fue? El martes, no, mentira, el sábado. No, mentira, perdón, el martes. Yo estaba hablando por teléfono y estábamos hablando de la música dominicana. Y estábamos hablando de un grupo que se llama El Batallón. Y yo le digo, mierda, sí, esas gente eran buenas y vainas, pum, pum, batallón, qué sé yo qué. Hablamos, lo general, papá, papá, para no darle mucha vuelta a la conversación. Y después, cuando yo voy a trabajar el sábado, yo voy a hacer un trabajo y tengo los EPO puestos. Y le digo, AC, replay some music. Digo, pon music random. Loco, la primera canción que me pusieron fue El Batallón. Yeah. Y yo no lo tengo, no lo tengo en mi playlist, no tengo canciones bajadas de ellas, nunca lo han buscado en el vaina. Entonces, yo le digo, diablo, como que demasiada coincidencia. Escucha todo. Demasiada coincidencia. No, las redes sociales se han convertido en eso, en el negocio, ¿me entiendes? Está, bueno, dicen que el nuevo petróleo es la atención, ¿me entiendes? Eso sí es verdad. O sea, ya en verdad el dinero está en mantener la atención ocupada de las personas. Yo no entro en TikTok hasta que yo sé que yo quiero durar un rato bien en el teléfono. Porque tú entras a TikTok y es muy difícil tú dejar ese teléfono. Porque viene un video, tú le das para arriba ese video, viene otro video mejor que el otro. Y viene el otro que te dice, ya que... El otro día está viendo un video de... De comédicos, cuando... Si mentiste, loco, media hora, como si nada. No, de verdad que sí. TikTok es, yo creo, de las más adictivas que está comiéndose por ahí a todo el mundo. Yo creo que TikTok es la más... Porque dan contenido short. Exacto. Como que un video... Un video... No, acuérdate, la gente pasó de que... MySpace, que era nada más escribir o subir una... En MySpace se podían vender fue subir fotos. Sí, sí, sí. Se subía fotos, Facebook también escribir, ya no. Ya después pasó Instagram con los posts, las fotitos, el Nacha con las historias. Ya la gente no quería ver una foto de cada vez. La gente ya no quiere verlo. Una foto de Navidad, una foto del fin de semana. No, ahora la gente quiere ver todo lo que tú haces, todo el día y todo eso. Es que es increíble que cuando tú ves Instagram, que es una plataforma que se hizo como video, perdón, como foto, que Instagram fue como foto. Ellos mismos digan que ahora ellos van a hacer, van a darle push al contenido de video. Sí, porque... Lo que es real, ¿sabes? TikTok le está comiendo el... Eso es lo que pasa. Entonces, diablo, como cambian los tiempos, como cambian los tiempos. Y ahora todo está en TikTok. ¿Y por qué fue que tú decidiste y que fue a que voy a borrar? Oye, yo llego a todas las plataformas tarde. Yo siempre veo... Como que esto de la tecnología, en verdad, no siempre ha sido como mi fuerte. Entonces, yo abrieron Facebook y yo no me vine a hacer un Facebook hasta... Abrieron Instagram y a mí no me gustaba Instagram hasta que como que cuando ya tú sabes que ya todo el mundo está ahí, pues tú dices, bueno. Sí, como bueno, ya. Vamos a hacer una cuenta. Vamos a hacer una cuenta. Lo mismo pasa con el Nacho, lo mismo pasó con TikTok, lo mismo... A mí me pasa eso con todas las plataformas. Yo siempre... Este, llego tarde. Yo... Yo hago... Las veces que yo he hecho la plataforma es porque me he visto forzado. Porque quiero ver algo y de la persona que quiero ver está en esa plataforma. Entonces me veo como forzado. Como, ya, déjame hacer esta plataforma. Y le pongo un nombre random que yo sé que no me voy a recordar. Es como cuando yo hice mi hi-fi. ¿Cómo te recuerdas de hi-fi? No, yo nunca... Yo nunca te he visto en esta hi-fi. Entonces yo lo ponía como un nombre random que como si yo lo perdía... No te importaba. No me importaba. Sí, porque yo sabía que a más lo ibas a... Por ese momento. No, tú sabes que yo opino. Que es que en verdad las redes están como que demasiado... Te sobrecargan. Sí. Te sobrecargan de contenido. Y tú no sabes ni qué empezaste. Si yo te pregunto a ti cuál fue el primero video que viste en la mañana... Y cuál fue el último antes de acostarte... Tú no te vas a acordar. Tienes que ir a verlo, a buscarlo. ¿Me entiendes? Eso te está diciendo que tú estás pasando 10 horas, 8, 5 horas en el celular... Y tú ni sabes lo que estás haciendo. Es verdad. Es verdad. Como cuando dices... Tú sabes que los iPhone ahora... Todos los domingos. Comenzó a las 10 de la mañana. Te manda un screen report. Oh, sí. Que te dice cuánto tiempo tú has durado, en qué plataforma... Es verdad, es verdad. Y yo, uno dura tiempo. Uno le mete en el teléfono inocentemente, sin darse cuenta a uno. Uno lo hace sin darse cuenta. Pero también tú sabes que había... Eso es algo que yo al principio, pum. La gente no se da cuenta. Pero hay mucho buen contenido. Mucho contenido educativo. Mucho contenido que a gente que le gusta. Entonces, también tienes que irte por lo que te gusta ver. Sí. Por lo que te suma. No lo que te resta. Porque en verdad que... Para ver cosas que te restan, tú te metes ahí lo primero que... Lo primero que ves. Yo lo que hago... Un smartphone en mi teléfono para... Cuando me suena la alarma... Voy a enseñar ahora cómo está mi teléfono. Cuando me suena la alarma... Yo lo que apago la alarma y pongo el teléfono para atrás. Yo trato de no usar mi teléfono mientras me levante. Por lo menos los primeros 20 minutos que ya yo estoy ahí y yo miro y cosas. Pero eso me da el sentido de que no estoy tan apresionado el teléfono. Por ejemplo, mira cómo yo tengo mi teléfono. ¿Qué? Sí, 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 sí. Negro completo. No creo... Ahí sale. Qué negro completo. Entonces, cuando yo lo... Mira cómo yo tengo la cosa. Ya, 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 ya. Que eso es para... Yo no quiero ver app. No quiero ver notificaciones. Es mejor apagar las notificaciones. No quiero ver nada. Porque lo que pasa es que... Un suponer, yo entraba... Dice, oh, déjame mandarle un mensaje a esta persona. Y veía algo. O una notificación de entra. Y me iba por ahí. Y ya... Y después no te acuerdas lo que ibas a hacer. Y no me acordaba lo que iba a hacer. Y no me acordaba. Por eso es que yo lo tengo así. Como que yo lo... Lo más sensible que lo posible. Así fue que yo lo puse. Para yo buscar lo que tenía que hacer. Y buscarlo. Yo solo tengo los apps que yo uso. La app esencial. No tengo ni que... Ah, es rara. Ni nada de eso. No, y es verdad. Y eso... El celular está diseñado para que tú lo uses a tu beneficio. Sí. Se ha perdido eso. Pero el celular está para usarlo al beneficio de uno. Y hay que... La tecnología hay que sacarle provecho. Sino que a veces uno se envuelve ahí... Viendo otras cosas. Eso sí es verdad. La tecnología hay que sacarle provecho. Porque imagínate antes... Ahora mismo uno tiene un celular... Perdón, una computadora en la mano. Yo me recuerdo que mi primer celular fue un V3 de los Ryzen S. Y yo lo que grababa eran cinco segundos. Podía grabar un video. Cinco segundos. Y esos videos eran por pincelos. Por foto era que grababa. Y mira que tan lejos estamos. Yo lo que creo que... Uno lo que tiene que saber es cómo usar las redes sociales. Sí. Cómo darle uso. Y todo eso. Bueno, ahora tú sabes que tenemos una generación también que está creciendo en esto. Por lo menos, sabes, yo no nací con un celular en la mano. Así, viendo videos, viendo... Pero ya los chamaquitos de hoy ya crecen. Sí, ya. Haciendo TikTok. ¿Me entiendes? Que ya eso es otro flow. Sí. O sea, y ellos están acostumbrados hasta la ISO. Par de años de aquí las cosas vamos a ver cómo... Vamos a ver. Porque siempre evoluciona, loco. Porque antes era... Mira cómo era el internet. Lento. Uno conectaba por la línea del teléfono. Y que, oh, usa el internet. Que nadie usa el teléfono. Y ya mira cómo es, loco. Que los mismos teléfonos ahora tienen un internet rápido. Le llaman a casa. Hay internet por donde sea. ¿Tu plataforma favorita? ¿Para ver videos? No, para... No, en general. Social media. Social media. Social media. Uf. Wow. Para... Para mí, YouTube. Es que yo me papo mucho de YouTube, bro. Yo tengo unos canales que son unos canales picosos, picosos. Yo vi un video. Tú sabes, ahora que estamos hablando de eso en las redes sociales, vamos a darle un poco a la teoría conspirativa. Vamos allá, vamos allá. ¿Cuál es la conspiración? Tú sabes que la gente siempre dicen que el microwave... Eh, eh... Que da... ¿Cómo se dice esta palabra? Que da cáncer. Cáncer. Que eso tira una onda nuclear. No, no, no. La radiación del microwave. Radiación. Sí. El microwave tiene radiación. Radiación. Y yo... Todo el tiempo creyó eso. Y yo, ok. Es verdad. Todo el mundo dice eso. Incluso yo vi una noticia de eso. Dice que le pongan una tapa plástica arriba de la comida. Yo estoy viendo un podcast de Tigre Joe Logan, ¿verdad? Un científico que se llama así, no me equivoco, no me recuerdo el nombre bien. Pero es Tyson... El tigreo uno, número uno. Y llegó el tema de los microwave. Y el tipo... Estaban hablando de ese, le dice... ¿Cómo funciona un microwave? Y él le explica que un microwave no tiene radiaciones... Eso, radiativas ni nada de eso. Que eso no da cáncer ni nada. Que los microwave... La onda que tiene, lo que hace es que lo... Supone el agua, la humedad, hace que vibre. Y eso lo que... No es que vibre que uno lo siente. Pero tú sabes, en esos términos científicos que yo no sé porque... Yo no sé nada de eso. Hace que eso se caliente. Que tú puedes poner un vaso plástico o cualquier otra cosa que no sea húmedo. Y no se calienta. Si el vaso se caliente, no es porque el oven se caliente, es porque el comercio se caliente. Es porque el comercio se caliente. Y el comercio... Es por eso que normalmente puedes cogerlo con las húmedas. Puedes cocinar comida en un papel de papel. Eso es correcto. Y no se caliente en flames. No se caliente en flames. Esto es increíble. Lo primero que yo hice fue, yo buscí un vaso y le entré en el microwave y lo puse por un minuto. Y después yo fui, lo agarré y estaba frío. Yo me quedé en shock. O sea, yo me quedé totalmente en shock, loco. Entonces, eso tiene lógica. Supongo que cuando tú pones a calentar una comida en un plato, tú puedes agarrar el plato con la mano. El plato no se calienta porque el microwave lo está calentando. No, depende de qué plato se... No, porque el plato se calienta es por la comida de arriba que caliente el plato. No, pero tú no has metido esos platos de cerámica o de cristal y de repente tú vas a sacar ese plato y está... Pero está caliente por lo que tiene arriba, no porque el plato se está calentando en sí con la onda del maracuyo. Sí, 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 sí. ¿Te entiendes? Eso es como que ahí yo digo, mierda. Las conspiraciones hay en todos lados, imagínate. Es que... Sí, pero eso es como que de verdad es el shock porque yo... Lo que pasa es que a veces yo digo que la noticia, ellos venden cuando venden miedo. Entonces había como un trend y yo me recuerdo, era como por los mil ocho, que hasta mi papá me decía, no, cuando tú vayas a calentar la comida, ponle un plato plástico por arriba y eso. Yo me acuerdo que yo sí llegué a escuchar que, oh, que no te parara frente al microondas. ¿Por qué? Mientras él esté... Por lo mismo. Por lo mismo. Mientras él esté corriendo, no te pares al frente. Yo llegué a escuchar eso y dije, por eso, por la radiación y eso y yo, bueno. Sí, eso es lo que te digo, como que... Y si tú te vas a pensar, no creo que una compañía va a hacer algo que dé radiación. No, lo hacen, lo hacen. ¿Tú crees? ¿Cuántas compañías están violando miles de cosas? No, loco, por así que para cambiar y que... Claro que sí. No, loco, yo no creo, loco. Loco, esas compañías millonarias son los más que dicen, Nacho, que se jode a todo el mundo por nada más sacar billetes. Es verdad, pero así a la clara. Y que ningún científico va a decir nada, ni nadie que va a decir nada. ¿Tú entiendes? Porque mira la compañía de Baby y yo, solo que con el polvo de ellos que le dio cáncer a mucha gente, que ellos usaban como un químico, una cosa, y con el tiempo se dio cuenta. Como que tú sabes que después, boom, se lo meten frío. Sí, pero acuérdate que todas estas cosas pasan años. ¿Me entiendes? Mueren, vamos a poner el eso del polvo. Esta gente lleva, todo el mundo usa el talco por años y de esos millones de personas se mueren unos cuantos. Esas demandas y eso, ¿me entiendes? Eso pasa a tiempo y nadie se entera de eso. Para el tiempo que el público se entera, ya ellos cambiaron el polvo. Ya o sí, le pagamos tres millones a cada quien. ¿Pero cuánto tiempo uno tiene Long Monaco, güey? Ay, me cogiste y no sabría decirte. No, pero yo digo, hablando en general, como que tiene mucho tiempo. Si en verdad los macroboy tuvieran radiación y vaina, ya hace rato, ¿tú entiendes? Oye, el macroboy ha sido el mejor invento, loco. ¿Tú sabes lo que es comer una comida recalentada, loco? No, no, a mí no me gusta. ¡No! ¿Tú no comes comida? ¿Por qué? Siento que el macroboy no la calienta igual. ¿Sabes? Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de meter el arroz con habichuel y la carne en un sartén y yo la caliento ahí, me gusta más así que en el microondas. No, loco, tú sabes, tú sabes que en República Dominicana yo hacía eso. Yo calentaba todo en un caldero, tú sabes, lo calentaba así. Puede ser que sea mejor, puede ser que se siente mejor, pero ya cuando llega aquí uno no va a joder con caldero y nada. Después uno, ya yo estoy acostumbrado a mi guaco y que yo pongo todo ahí. Yo en la mayoría, un 95% de mi comida, aunque sea la comida que supuestamente uno se tiene que comer fría, yo me la como con caliente. Hasta el conflé con leche, en el macroboy yo lo caliento. ¿Qué es eso? ¿Tú no conflé con leche? No, no, yo como conflé, pero en el microondas. En el microondas yo lo caliento. No, tú estás loco. Yo lo caliento. ¿Pero y para qué? ¿La leche caliente o qué? La leche caliente con el conflé. No, no. ¿De verdad? A mí me gusta eso. No, eso es un suicidio. ¿Por qué? Imagínate tú te mandarte un conflé con leche caliente a esa hora de la noche o a la hora que tú te lo comas, no. No, pero es que es frío, es raro. No, el conflé se come con leche fría ahí. No, no, no. Yo no, pues yo no lo paso. Si yo no lo caliento, obligado yo lo tengo, obligado. Primera persona que escucha que se come el conflé calentado de microondas, comenten si a alguien más le gusta comerse el conflé del microondas, porque eso no lo había escuchado. Por ahí tiene que haber alguien que se coma el conflé calentado. Vamos a ver. Tú vas a salir quemado aquí, oíste. ¿Tú no has calentado el conflé? Jamás en mi vida. Jamás. Yo no sé ni por qué tú dices eso. No, ¿qué cosa rara tú pensás que tú haces que otra gente no lo hace? A nivel de comida o en general. ¿Cosas raras? Ajá, como eso que tú dices que calentar el conflé es raro. ¿Qué cosas así tú haces que tú dices? Ya, en verdad, en verdad, ¿sabes? Me cogiste ahí porque para mí todo lo que yo hago es normal. Para mí. Para mí calentar el conflé era normal. Sí, pero ¿me entiendes? No, no te sabría decir algo que yo hago que para mí es normal que para otra gente no. No, no sé, en verdad. No te sabría decir. No, pero bueno, mi gente. Aquí estamos. Denle like, share. Suscríbanse al canal. Déjenos saber qué quiere que nosotros hablemos en la caja de comentarios. Hablen, hablen. ¿Qué pasó? Hablando de en la casa. En la casa. Rompiendo. Rompiendo. Gracias, mi gente, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. ¿Y tú le quieres mandar saludos a alguien? Saludos a todo el mundo que nos está viendo. Y el que no nos está viendo también. El que va a ver este video un par de meses después. Saludos para ti. Saludos. Dale like, share y comenta. Dale. Vaya, hasta la próxima, mi gente. Saludos para ti. Saludos para ti. Saludos para ti. Gracias.